Podemos aprender a tocar el silencio, ¿podemos aprender a comunicar emociones a través de nuestros gestos? Muy bienvenidos y bienvenidas a Mejor Cada Día. Gracias por compartir un programa más con nosotros. En el programa de hoy vamos a disfrutar de una introducción al taller intensivo de mimo del actor Carlos Martínez. Se titula Tocar el silencio. Pero antes de pasar a hablar con nuestro invitado, como siempre, vamos a ver qué opinan ustedes sobre el tema de hoy en nuestro espacio de opinión pública. Pues sí, con el rostro de la cara, mostrándolo más alegre o más triste. Muchas. Tristeza, alegría, cariño. Con la mirada se expresan muchas cosas y con los gestos también. Sí, sí, sí. Las miradas, los gestos, la posición corporal, todo indica mucho más que las palabras. Porque al estar alegre, la cara la tienes alegre y al estar triste, pues el rostro lo tienes también más recaído y más triste. Sobre todo cuando las personas que hablan y no miran a la cara, las personas que cuando te chocan la mano giran la cabeza para otro lado, te dicen algo de ellas mismas. Por supuesto, hay muchísimas formas de gestos. Gestos si estás enfadada, si estás alegre, si te quieres esconder de algo. Hay mucho tipo de gestos y lo puedes hacer. Sí, porque por eso mismo no hablamos solo con las palabras, ¿no? Nuestra expresión, todo habla. Así que también nuestros gestos hablan. Si me encuentro alegre y bien, pues camino con alegría y con ganas de todo. Pero si estoy mal, pues me apetece asentarme, ni caminar siquiera. No me he analizado, no lo sé. Parece que tenga siempre prisa, posiblemente. Pues dice mucho, ¿eh? Cuando una persona camina, hay personas que caminan muy natural, pero hay otras que caminan con muchísima elegancia, con muchísimo estilo. Mi mujer dice que seguridad. Así que diremos seguridad. Pues cuando estoy contenta, pues me río, ja, 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 ja. Y cuando estoy seria, pues me pongo triste y me pongo malhumorada. La felicidad, estar contento siempre, ese es mi sentimiento. Intentar hacer feliz a los demás. Pues sí, yo con la mirada he preso muchísimas cosas. Yo con mis ojos ya digo lo que quiero, prácticamente. Locura. Gracias por esas interesantes opiniones que ustedes nos regalan. Bien, pasamos en este momento a conversar con nuestro invitado de hoy, con Carlos Martínez. Muy bienvenido, Carlos. Hola, muchas gracias. Es un placer tenerle aquí. ¿Por qué el título de su taller intensivo de mimos se titula precisamente Tocar el silencio? Bueno, primero porque los mimos trabajamos con el silencio. Y segundo, porque es posible tocarlo. Para tocarlo utilizamos las manos, la expresividad de las manos. Sobre todo, debería llamarse tocar el aire. Porque en realidad nosotros tocamos el aire, ¿no? No hay nada aquí, pero somos capaces de tocarlo. Somos capaces de coger el aire y modelarlo como si fuera barro, ¿no? Eso es lo que yo llamo el silencio, tocar el silencio. Es un título precioso. ¿A quiénes está dirigido este taller exactamente? A cualquiera que desee experimentar el poder del silencio, la expresividad. Hay muchos actores que vienen a mis cursos de mimo. Hay incluso profesores. Hay gente que siempre está conectada con la comunicación y que quiere conocer mejor lo que el silencio puede llegar a decir. Así que está para todos, porque todos estamos de alguna manera conectados con la comunicación. Está claro. ¿Qué le llevó a impulsar este taller? Bueno, soy mimo desde hace muchos años, así que he querido compartir esto con otros. Cada vez que alguien viene a un espectáculo de mimo y ve cómo lo invisible se hace visible, mucha gente me ha pedido, oye, quiero aprender eso también. Entonces empecé a hacer ciertos cursos muy básicos en el principio y poco a poco se han ido especializando para trabajar detalles que se llamarían los microgestos, los micromovimientos. Y todo eso ha acabado siendo un programa que se llama así, Tocar el silencio. ¿Por qué son tan importantes en ese taller Tocar el silencio los pies, las manos y el rostro? Bueno, es lo que yo creo en cuanto a la comunicación con el cuerpo. Con los pies creamos personajes, con las manos creamos objetos y con el rostro mostramos sentimientos. Entonces la combinación de esos tres elementos, pies, manos y rostro, pues nos permite comunicarnos sin palabras. ¿Podría explicarnos cómo la comunicación no verbal, con un énfasis especial en esos pies, en esas manos y en ese rostro, refleja nuestra propia identidad? Sí, mira, cuando hablamos utilizamos todo el cuerpo. No solamente la palabra, utilizamos el cuerpo. Entonces las manos se abren, las manos se mueven, toda la expresión facial se pone en marcha cuando hablamos y los pies pues también. Los pies normalmente nos hablan de la forma de caminar, sobre todo. Es muy curioso que a veces estamos esperando a alguien en la calle y ya de lejos lo estamos viendo venir y aunque no identifiquemos su rostro ni las manos, solamente por la forma de caminar ya reconocemos a la persona. Eso es lo que entiendo por los pies mostrando un personaje. Con las manos ya hacemos objetos, los mismos somos capaces de eso, de tocar una pared, un cristal, de coger un vaso, de cucharilla, hacer objetos y con la cara, como dije antes, pues son los sentimientos, las emociones, la alegría, la tristeza, la mostramos principalmente con el rostro. Me llama la atención especialmente que observando la forma de caminar de otras personas podemos conocer su identidad. ¿Qué nos puede decir diferentes formas de caminar? Por ejemplo, un paso lento, un paso rápido. Sí, eso es muy interesante, sentarse en un banco y observar a la gente caminando. Hay gente que camina muy rápido, como bien dices, gente que camina muy lento, pero es muy interesante ver a los niños caminar, a diferencia de los abuelos. Tienen un caminar totalmente distinto. Una persona que es un bailarín o una bailarina, pues camina de una forma distinta que un militar. Todos, de alguna manera, nuestras profesiones, nuestra educación, nuestra formación en general, nos hace caminar de una forma distinta. Es muy interesante verlo. ¿Podemos saber si una persona es más extrovertida o más introvertida en base a cómo anda? Sí, se le puede ver, se puede ver exactamente esto. Lo que pasa es que depende de muchas cosas. Una persona que lleva prisa, aunque sea introvertida, irá rápido. Entonces, tenemos que tener en cuenta un montón de factores. No podemos analizar a una persona solamente por la forma de caminar. Los pies solamente son una parte de la comunicación. También supongo que podemos aprender a caminar. Sí, y aprender a saber lo que estamos haciendo cuando caminamos. Lo hemos aprendido de una forma instintiva y llega un momento que no nos damos cuenta de cómo caminamos. En un curso de mimo o de comunicación no verbal, de expresión corporal, una de las cosas que primero nos enseñan es cómo caminar. Porque creo que es importante saber no solamente qué estamos caminando, sino a dónde vamos, por qué vamos, de dónde venimos. Todas esas preguntas que suenan un tanto filosóficas nos ayudan a caminar mejor. Hablando de identidad, me llama mucho la atención también que el taller desarrolle cómo los objetos forman parte de la identidad de cada uno. ¿Cómo es posible esto? Sí, un vaso es un vaso. No tiene ningún, en principio no tiene nada que ver con la identidad. Pero cuando el vaso es mío, ese vaso cobra identidad. Hay vasos incluso que están marcados, que ponen el nombre de la persona. Ese vaso se convierte en una identidad. ¿Cuántas veces no queremos que otra persona beba de nuestro vaso? Se convierte en una identidad. Pero imagínate unas gafas. Son mis gafas. Un bolígrafo es mi bolígrafo, mi libro. En el momento que hacemos que el objeto sea nuestro, el objeto pasa a ser parte de nuestra identidad. Cuando tocamos el objeto de alguien, es casi, casi como tocarle a él. ¿Cómo se expresan las emociones de una forma no verbal a través de los microgestos? Bueno, los microgestos son incontrolables. Por eso se llaman así, de alguna manera. El sudor de las manos cuando uno está nervioso. El tragar saliva cuando uno está un poco preocupado. Un parpadeo inconsciente. Incluso hasta el, ¿qué diría yo? El tocarse algo del pelo o rascarse el cuello. Hay momentos o gestos tan pequeñísimos que hacemos incontrolables que eso está dando una pista de lo que estamos pensando, lo que estamos sintiendo en ese momento. Incluso la respiración. Según lo que sentimos, lo que pensamos, la respiración puede variar. Y eso está dando ya una información de lo que estamos pensando. ¿Por qué combinamos el lenguaje verbal y el lenguaje no verbal para hacer más efectiva la comunicación? Porque se complementan. Nadie habla sin moverse. Incluso cuando alguien habla en la radio que prácticamente no le vemos, en cambio se está moviendo para que la voz salga de una manera o de otra. Es decir, al hablar el cuerpo se mueve. Entonces, por eso tenemos que controlar no solamente lo que decimos, sino lo que hacemos con el cuerpo. Lo que hacemos con las manos, con la cara, con los pies, todo eso está dando una información adicional a lo que hablamos. Por eso es eso, se complementan. Es muy importante que conocer no solamente lo que vamos a decir, sino lo que vamos a hacer. Cuando uno está hablando de algo grande, normalmente se le abren las manos. Estamos hablando de algo muy grande. Cuando hablamos de algo pequeño, las manos se cierran. Es decir, es un complemento. Y eso permite que la comunicación sea más fluida y más creíble. ¿Cómo podemos entender y cambiar situaciones gracias a la comunicación no verbal que aprendemos en un taller de MIMO? Bueno, los que vienen a un taller de MIMO vienen muchas veces sin saber nada de lo que es la comunicación no verbal. Así que las primeras lecciones que les doy es saber cómo funciona, por ejemplo, la mirada, cómo funciona el rostro, cómo funcionan nuestros cinco sentidos a la hora de comunicar. Cuando oímos, no solamente se oye, sino hay un movimiento muy pequeñito de intentar escuchar. Cuando recordamos, por ejemplo, miramos a un lado, cuando pensamos o planeamos, miramos a otro. Son pequeños movimientos que se aprenden en un curso de expresión corporal o un curso de comunicación no verbal, incluso en este curso de MIMO. ¿Qué diferencia hay, Carlos, entre un curso de MIMO, un curso de expresión corporal, un curso de comunicación no verbal? Bueno, la expresión corporal es aprender a usar el cuerpo para expresar algo que quieres o que ya has aprendido. La comunicación no verbal es cuando el cuerpo se mueve sin saber, sin tener tú el control de lo que está moviéndose. Es decir, la comunicación no verbal son esos movimientos que el cuerpo hace de forma inconsciente mostrando lo que tú estás pensando, lo que tú estás sintiendo. Una persona que tiene miedo, por ejemplo, el cuerpo se le echa hacia atrás inconscientemente. Por eso, cuando alguien tiene miedo, se fuerza un poquito a estar hacia adelante para no mostrar inconscientemente el miedo. es decir, esa es la comunicación no verbal. La expresión corporal está medido, es decir, tú has aprendido a cómo expresar una cosa que ya sabes. El MIMO es otra cosa, el MIMO es tocar el silencio, es tocar algo que no existe, es hacer visible lo invisible y hacer que la gente vea y sienta algo que no hay nada en el escenario. Es muy curioso estar en un escenario vacío y en cambio la gente ha visto pues todo tipo de puertas, ventanas, escaleras y en cambio no hay nada. Es otro tipo de expresión corporal o comunicación no verbal. Es algo muy distinto. En el taller de MIMO que tú realizas, ¿cuánto tiempo dura este taller? Pues mira, tocar el silencio normalmente son un mínimo de seis horas a doce horas. Esto es lo que normalmente se hace. Pero evidentemente hay grupos cuando tengo que ir a un colegio pues a veces me dan solo cuarenta y cinco minutos y entonces intento reducirlo al máximo dando unas pinceladas de lo que es el curso. Lo ideal es un mínimo de seis horas para entender un poco mejor lo que es el arte del MIMO pero si alguien puede hacer las doce horas completas pues claro es aún mucha más información. Sobre todo muy práctico. Yo doy la parte teórica pero sobre todo diríamos que el setenta por ciento del curso es práctico. La gente tiene que practicar, tiene que tocar lo invisible. De eso se trata en realidad. Nos decías al principio que sobre todo pues venían actores a aprender un poquito sobre este arte pero las personas que acuden al MIMO pues si vas a un colegio los niños o si lo haces en algún otro lugar personas más adultas ¿qué les aportas a través de este taller de MIMO? Aprenden a comunicarse un poquito mejor en su entorno con su familia con sus amigos aprender no solamente a expresarse sino a leer la expresión se nos enseña a hablar se nos enseña a escribir a leer pero no se nos enseña tanto a expresarnos y a entender la expresión de los demás a veces incluso en casa a veces no llegamos a entender la expresión incluso de nuestra familia de nuestros familiares a veces hay una una información silenciosa de la esposa del marido que solamente entendemos cuando habla y deberíamos entenderlo antes de que hable cuando vemos ya como ese cuerpo está expresando lo que siente así que si ayuda un poco en la comunicación a observar yo creo que esa es la lección principal a observar no solamente escuchar sino observar mirar las manos los pies el rostro de la persona que tenemos delante para poder entender un poquito mejor sus palabras es que normalmente cuando escuchamos taller de mimo con un título como tocar el silencio nos parece que nos vas a enseñar pues a lo de las paredes a poner las manos o a coger flores o a hacer gestos pero tu taller de mimo veo que va mucho más allá de todo eso si hay el componente de expresión de la vida misma es decir cuando uno toca una pared un cristal en realidad estamos aprendiendo a tocar lo invisible estamos aprendiendo a expresar a conocer fíjate yo no puedo tocar una pared en mimo si no he tocado una pared de verdad yo no puedo tocar un cristal si no he tocado un cristal de verdad es decir lo que les enseño es a observar el mimo por encima de todo es imitar eso es lo que significa la palabra mimo es imitar entonces para imitar tengo que observar algo si lo observo entonces puedo imitarlo es decir lo que hacemos es tocar paredes o estirar una cuerda cuando estiro una cuerda ¿qué pasa cuando estiro una cuerda? tengo que usar una cuerda de verdad tengo que probar eso en mi propio cuerpo para después imitarlo porque de eso se trata el mimo de imitar y los temas los temas que conforman este tocar el silencio ¿cuál sería? por ejemplo el primer tema nos has dicho un poquito la cara los gestos etcétera los siguientes temas ¿cuáles serían? pues mira el siguiente tema sobre todo es lo que decía antes de los objetos es decir el saber utilizar las manos las manos están hablando siempre por ejemplo cuando las manos se juntan normalmente estamos indicando que algo ha terminado esto se ve mucho yo cuando estoy en otros países y veo la televisión no entiendo nada porque está en sueco o en ruso entonces lo que hago es observar las manos y normalmente veo que cuando el que está hablando cierra las manos digo uy se está acabando está terminando las manos están hablando constantemente como decía antes cuando se abren cuando se cierran cuando se juntan las manos las manos hablan entonces les digo o les enseño un poco de las cosas que hay que tener en cuenta cuando estamos hablando porque las manos se mueven es lo mismo con los pies no es lo mismo tener los pies abiertos que cerrados estamos dando una información distinta todo eso es importante no podemos interpretar un gesto aislado es decir si vemos solamente los pies no es toda la información si vemos solo las manos no basta para entender todo lo que está intentando comunicarnos la persona por eso es importante los pies las manos y el rostro ahí están los tres temas básicos y tú decías que también les aportas un material teórico incluso además de un material o sea además de la parte de gestual práctica exacto sí la parte teórica a veces es importante conocer de dónde viene el mimo el mimo es un arte muy antiguo ya de la Grecia Italia cuando se hacía teatro era muy típico el mimo el mimo viene de una palabra griega que es pantomima y pantomima significa todo mima significa imitar así que la parte teórica del mimo es esta somos capaces de imitarlo todo de una manera o de otra buscamos la forma de imitarlo todo esa es un poco la historia la información teórica que les doy a los alumnos y vamos terminando me gustaría saber antes comentabas que tu curso pues muchas veces lo impartes en colegios en que otros lugares lo impartes quienes pueden solicitar este taller de mimo y que tienen que hacer para solicitarlo mira cualquiera que quiera aprender a conocer este mundo de la comunicación a través de la expresión artística del mimo pues cualquiera está invitado a un curso a este curso normalmente fíjate lo he hecho para arquitectos lo he hecho para profesores lo he hecho incluso para teólogos lo he hecho para niños para adolescentes sobre todo los adolescentes vienen siempre los adolescentes quieren aprender cómo mentir mejor es lo que quieren aprender entonces tienen que saber que cuando una persona miente posiblemente las palabras están mintiendo pero el cuerpo está diciendo la verdad entonces vienen a conocer cómo comunicarse mejor cómo entender mejor a los demás sobre todo cuando una persona está enamorado quiere entender los gestos de su amado de su amada por qué me mira así por qué pone la mano así todas esas cosas son interesantes para el ser humano el ser humano vive y se comunica a través del cuerpo a través de la expresión no sólo de la palabra yo no sé si hay un correo electrónico una página web algún lugar donde nuestros amigos puedan encontrarte pues mira sólo tienen que poner carlosmartinez.es muy español carlos martínez es muy español entonces en el extranjero funciona carlos martínez cuando voy al extranjero y saben que soy español y me llaman carlos martínez piensan que me lo he puesto a propósito para parecer más español y tengo que decirles no no soy carlos martínez español en todos los sentidos entonces carlosmartinez.es y ahí pueden encontrar toda la información en mi página web sobre mis cursos mis actuaciones mis espectáculos sobre todo una cosa muy interesante para mí es que tocar el silencio me permite ver alumnos que parecen niños que están tocando la nieve por primera vez es una delicia para el profesor poder ver a los alumnos como niños bueno seguro que los niños también han disfrutado mucho en ese taller tocando el silencio la verdad es que parece muy interesante ¿verdad? disfrutar de un taller de mimo y poder aprender un poco más acerca de nosotros mismos y de nuestra relación con los demás muchísimas gracias carlos por acercarnos ese curso maravilloso tocar el silencio nos ha mostrado que hay todo un mundo detrás de las palabras y por supuesto también le damos las gracias por acompañarnos en el programa vamos a nuestro espacio en estos instantes en pocas palabras ya saben es el resumen de los principales puntos del tema de hoy vamos a ver Nuestro programa llega a su fin, pero antes de despedirnos, les recuerdo que tienen a su disposición la página web ofrececursos.org, donde van a encontrar algunos interesantes cursos totalmente gratuitos por Internet. Además, ya saben que si desean hacernos llegar sus opiniones, dudas o propuestas para futuros temas, pueden escribirnos al programa Mejor Cada Día al correo electrónico contacto arroba cpm punto com punto es, contacto arroba cpm punto com punto es. Nos encontramos de nuevo en el próximo programa. Muchas gracias y hasta pronto. Gracias.